Es verdad que un día nos juramos Amarnos con el alma y para siempre Es verdad, nos quisimos ciegamente Y por eso no miramos más allá Hoy la vida que tiene tantas cosas Nos ha puesto frente a la realidad No podemos negar que es otro tiempo Ni tú sientes, ni yo siento como antes Nuestras vidas hoy son indiferentes Ya no hay nada en nuestro corazón Es mejor si el destino así ha querido Elegir nuestro propio camino Es mejor si el destino así ha querido Elegir nuestro propio camino No podemos negar que es otro tiempo Ni tú sientes, ni yo siento como antes Nuestras vidas hoy son indiferentes Ya no hay nada en nuestro corazón Es mejor si el destino así ha querido Elegir nuestro propio camino Es mejor si el destino así ha querido Elegir nuestro propio camino Elegir nuestro propio camino No hay nada en nuestro corazón No hay nada en nuestro corazón